Día 11. Hombre de la entrega, tú, oh San José, no perdías tiempo en cosas vanas e inútiles, y no obrabas con disjustos o mala gana. Ayúdame, oh San José, a no ser flojo en mis responsabilidades, sino a dedicarme a mis quehaceres con la máxima entrega. Bendito y glorioso San José, Padre amable y amoroso, y servicial amigo de todos en el dolor, eres el buen Padre y protector de los huérfanos, el defensor de los indefensos, el patrón de los tristes y necesitados. Mira mi petición con buenos ojos, mis pecados han provocado la justa indignación de Dios hacia mí, y por lo tanto estoy rodeado de infelicidad. Acudo a ti, amado guardián de la familia de Nazaret, para pedir tu ayuda y protección. Escuche entonces lo que te ruego, con solicitud paterna, a mi sincera oración, y obtén los favores que te pido. Te lo pido por la infinita misericordia del Hijo Eterno de Dios, que le llevó a tomar nuestra naturaleza y nacer en este mundo de dolor. Te lo pido por el cansancio y sufrimiento que padecieron cuando no encontraste refugio en la posada de Belén para la Santísima Virgen, ni una casa en la que el Hijo de Dios pudiera nacer. Entonces, al haber sido rechazados, por todas partes tuviste que permitir que la Reina de los Cielos diera luz al Redentor del mundo en una cueva. Te lo pido por esa dolorosa tortura que sentiste ante la profecía del Santo Simeón, en la que declaró que el Niño Jesús y su Santa Madre serían futuras víctimas de nuestros pecados y de su gran amor por nosotros. Te lo ruego, te lo pido a través de tu dolor y sufrimiento del alma, cuando el Ángel te declara que la vida del Niño Jesús estaba en peligro y era perseguido por sus enemigos. Tuviste que huir a Egipto con Él y con Su Madre Santísima de ese malvado plan. Te lo pido por todos los sufrimientos del cansancio y de los trabajos de ese largo y peligroso viaje. Te lo pido por todo tu cuidado para proteger al Sagrado Niño y a su Madre Inmaculada durante su segundo viaje, cuando se les ordenó volver a su propio país. Te lo pido por su vida de paz en Nazaret, donde vivieron muchas alegrías y tristezas. Te lo pido por tu gran angustia, cuando el adorable Niño se perdió y tú y su Madre lo buscaron durante tres días. Te lo pido por su alegría al encontrarlo en el templo y por la tranquilidad que encontraste en Nazaret, mientras tuviste la compañía del Niño Jesús. Te lo pido por la maravillosa sumisión que Él mostró en obediencia a ti. Te lo pido por el amor perfecto y la conformidad que mostraste en aceptar la orden divina de dejar esta vida y la compañía de Jesús y María. Te lo pido por la alegría que llenó tu alma cuando el Redentor del Mundo, triunfante sobre la muerte y el infierno, entró en posesión de su reino y te condujo a Él con honores especiales. Te lo pido a través de la gloriosa asunción de María y a través de esa interminable felicidad que tienes con ella en la presencia de Dios. Oh buen Padre, te lo ruego por todos los sufrimientos y tristezas y alegrías que me escuches y obtengas lo que te pido. Pida su necesidad. Querido San José, concédeme la gracia de vivir cada día de mi vida la consagración que a ti te estoy por realizar. Conceda a todos aquellos que han solicitado mi oración todo lo que sea útil en el plan de Dios. Por último, mi querido Patrono y Padre, estate conmigo y con todos los que son muy queridos para mí en mis últimos momentos, para que cantemos eternamente las alabanzas a Jesús, María y José. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.